La Pat breeza 1. Mallorca La Patriz La Patriz Lamaan La Patriz La Patriz Lo hace Se va a viar el guión. Se va a viar el guión. Lleva la punta en losactinges en la casa. El guión la dimensita. Se llama el guión. El guión ha estado enana de allí. El guión fue a 4 años, El guión era la luz. . . . . ¿Qué es lo que se hacía? La vida es la vida, ¿eh? Claro, no hay requisitos. Gure amaketa, multi de minzo, ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esa arriba, a la cara que está en el barrio, que está en el barrio, pero está en el barrio. Txeko arraguel, janduendo contra, janduendo. Udra gaza, juta. La vida es la vida, y la vida es la vida. porque si es que he sido, no hay problema porque no hay problema, pero normalmente hay problemas que hacerlas. Tras las personas, como ven, las personas de los niños de la escuela, no tienen ningún tiempo. Con esto no hay ningún problema. A mi comunidad, en mi familia, salió, en mi familia. next time laая, apverte por la tierra, se encuentra la abierta, y luego cuando haya un corte, para. Se hacía bien, ¡tienes que iba a vivir! Por eso no iba a la casa, y no iba a ir para la calle, y venía para la construcción de unilde, y se podía partir con ellos y eso en ese medio. De hecho, con el autochipo. Bacerri es de la Hiseka. Está bien, se hacía el león y se hacía la compra. Era la vida y seguía. Era el león de los amigos, y se vio. Lo que nos decía en la pantalla. Esto es el león de las escuelas. Hubo ganas de grado, ¡eh! La otra persona hacía la gaita. Gracias por ver el video.